¡Suscríbete al canal! 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 y el 5 por la parte externa, Harmon contra los punteros. Harmon, el 4 está desplazando, insiste ahora por el centro American Farmer, pero domina Harmon con Julián Coutón y no puede perderles, va a ganar Hanbrugh Harmon. Ganó Harmon número 4. Segundo American Farmer, tercero Indian Peak, ha pareado con Kono. Golden Gate Field, domina Beauty in the Sky, que está crecida en la punta, intenta sorprender en la última, ataca Exquisit Legacy por la parte de central de la cancha y viene volando por fuera Fast to Fortuna, domina el 1, Beauty in the Sky, reacciona, la lleva Point Break por el centro, Point Break contra la puntera, Point Break, inmensa el 4, la pasó de viaje, ganó Point Break, número 4. Segundo, Beauty in the Sky, tercero Exquisit Legacy, cuarto para Fast to Fortuna. Nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro, por supuesto con todo el equipo de Ipica TV, estandemos en vivo y en simultáneo Ghost Room Bar, Golden Gate Field y Santanita, así que acompáñenos mañana domingo de Pascuas con toda la familia de Ipica TV.